Las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Ya sabes que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de Gidomar y Sandías. En Gidomar otra cosa no tienen, pero experiencia a la hora de hablar de Sandías, ahí van sobrados. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, a José Antonio Baños. Buenos días, José Antonio. Buenos días, ¿qué te cuenta? Alguna experiencia tenéis en Sandía, ¿no? Bueno, algunas, sí. Ya llevo unos cuantos años haciendo Sandías y, bueno, bien. El tema es, pues que este año no vamos tan bien, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de eso porque la temporada empezó con unos precios que vaticinaban que iba a ser una buena campaña de primavera. Pero es que todo se ha estropeado. ¿Qué ha pasado? Sí, en principio de abril, pues hacía muy buen tiempo, buen clima aquí en España. Había pocas sandías, la sandía tenía todo el mundo gana de comer sandías. El problema que fue pasando el tiempo, en Europa el tiempo no mejoraba. En Europa estaba haciendo mal tiempo, haciendo frío, lluvia y aquí aumentaba la sandía. A la vez que aquí han ido aumentando el volumen de sandía en Almería. En Europa no ha mejorado el tiempo, pues como siempre se ha dicho, si hace calor apetece comer sandía y si hace frío apetece comer naranja. Pues en Europa no querían sandía y, de hecho, pues cuando han aumentado aquí los kilos de sandía, pues se ha bajado el precio también. Por último, ha empeorado el tiempo también en España, ahora hace mal tiempo en España. Como dice el refrán, cuando marzo mallea, mayo martea. Eso no está pasando. Hay que ver lo que influye, José Antonio, el tiempo en la agricultura para bien y para mal. Sí, sobre todo en algunos productos, muchísimo. El clima, el año pasado, para cuajar la sandía hizo muy mal tiempo. Cuando llegamos a recolectar había buen tiempo para consumir y poco volumen de kilos porque había hecho mal tiempo los cuajos. Este año justamente lo contrario. Buen tiempo para los cuajos. La sandía está muy buena, muchos kilos, todo. Pero mal tiempo para venderse. Sí, pues ya está. El año pasado, José Antonio, tuvisteis o rondaste, si no recuerdo mal, hablé contigo a unos 16 millones de kilos. ¿Este año cómo vais? Sí, pues este año yo creo que vamos a partir récord, porque a la altura de campaña que estamos ya, con los kilos que llevamos, yo pienso que si no llevan los 20 millones va a faltar poco. 20 millones de kilos de sandía, que se dice rápido. Sí, se dice rápido. Sí, son muchos camiones que vender. Sí, verdad. José Antonio, echando un poco la vista atrás, no muy atrás, la sandía de Almería no se trabajaba tan bien como ahora. ¿En qué hemos mejorado tanto? Hombre, lo que estamos ha mejorado en dos cosas muy importantes. La genética de las variedades que hay ahora no tiene nada que ver con la genética de las variedades que había antes. Son mucho más buenas las sandías que hay ahora. Segunda parte, la sandía antes se cortaba y le faltaba a lo mejor una semana para la recolección. Es decir, una sandía que le falta una semana para la recolección está roja, aparentemente está roja, pero le faltan los grados gris de azúcar. Y eso es lo que yo creo que se está haciendo ahora, que hemos aprendido un poco también a cortar, a dar el corte de la sandía. A ser pacientes con ella. Entonces, porque las variedades son bastante mejores las que hay ahora que las que había antes, y luego se está cortando más madura que se cortaba antes, que aunque se cortaba roja no se cortaba con los grados gris que tiene que tener la sandía para que esté buena de comer, pues esa es la clave. Hemos aprendido a ser pacientes. Claro, claro, aunque es muy difícil viendo sandías que están caras, el agricultor la ve que está roja, pero tú cuando una sandía está roja y te la come y no está buena, no puedes cortarla. Hay que darle sus días para que se puedan recolectar con su grado gris de azúcar bien. Claro, tan sencillo como que las variedades que hemos trabajado toda la vida, que a veces decías que no saben a nada, ahora la misma variedad está maravillosamente dulce. Está mejor, está mejor. Hombre, ahora con las variedades que se han salido nuevas, genéticamente se ha mejorado también bastante eso, coge mejor los grados gris de azúcar y todo lo entero, pero parte influye en la hora de la recolección. José Antonio, ¿tú crees que la campaña esta se va a arreglar o vamos a depender de que empiece a hacer calor por el norte de Europa, por los países que suben consumidores? Hombre, lo más importante es que mejore el tiempo, porque si mejora el tiempo aumenta los consumos. Si aquí, aquí en Almería nos queda ya nada. Para nosotros yo creo que en 10 días bajamos bastante de volumen de kilos. Si en la calle no empiezan con volúmenes porque se ha plantado menos y todo, puede que sea un final de campaña, puede que sea mejor de lo que tenemos ahora. Nadie garantiza nada, pero sí puede que mejore. José Antonio, ¿la sandía con pepitas tiene todavía mercado? Eso ya prácticamente aquí en Almería ya no se siembra. Aquí la sandía que se siembra es la de micro semillas, para polinizar la blanca sin semillas y la negra sin semillas. O sea que ya la sandía con pepitas prácticamente está obsoleta. Sí, solo la sandía ahora mismo que se está viendo en el mercado con pepitas es la sandía que viene de Marruecos. Oye, pues vamos a rezar, porque no nos queda otra, de que el tiempo, fíjate que estamos diciendo hace unos pocos días que tenía que llover y ahora estamos pidiendo lo contrario. Que mejore el tiempo. Si es lo que pasa, que nosotros necesitamos buen tiempo para vender la sandía a un precio razonable. Y es verdad que España necesita que llueva, es que es la realidad. Pero bueno, que llueva dos días y al detrás salga el sol y caliente el sol y haga buen tiempo, que es lo que hace falta también, ¿no? Y todos contentos. No, que se tire 20 días lloviendo. Y todos contentos. Claro, y todo el mundo contento. Si al final José Antonio dicen que nunca llueve a gusto de todo el mundo, va a ser eso. Siempre, sí es verdad, sí. Siempre se ha dicho eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? José Antonio Baños. Este año es diferente también. Se ha dicho que en Almería no vienen dos años iguales. Ah, no. Esperemos que no. Pues José Antonio Baños, presidente de Gidomar, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad, por atendernos siempre que te requerimos. Y esperemos que la campaña, oye, remonte. En estos 10 días que quedan, que haga mucho calor, mucho calor. Es lo que hace falta, que mejore un poquito la cosa, sí. Pues nada, José Antonio, lo he dicho. Gracias por atendernos. Venga, a ti, a ti. Hasta luego. Ya saben que si así lo desean, pueden seguir toda la información que quieren en las redes sociales, como por ejemplo Twitter o Facebook o nuestra web agrodifusión.es. Control de sonido para Miguel Ángel Santiago, el micrófono. Este que te habla, José Antonio Escobosa. Una hora y volvemos. Sin antes decirles que lo que estaba previsto para mañana, esa entrega de galardones tierra, sol y agua, prevista para mañana viernes 19 en el Círculo Cultural y Recreativo, se va a posponer por malas previsiones meteorológicas. Y en breve les diremos cuál es la fecha que se ha elegido para esa entrega de galardones. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias!